Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Tras días esperando que respondiera el teléfono por fin, Rocío Amar ha cogido el teléfono y lo ha contado todo, todo y todo sobre su relación con José Rodríguez. Amor Romeira ha querido saber el motivo de su desaparición, pero ha sido Carolina Sobe la que ha pronunciado la gran pregunta, ¿cuál es la verdad sobre su embarazo de José? Al recibir por fin la llamada de Rocío Amar, Carolina Sobe y Amor Romeira se han puesto serias para sacarle toda la información posible respecto a su relación con José Rodríguez y ya que estaban de aura. El otro día me bloqueó por WhatsApp, en Instagram no porque es listo y me cotillea las historias. De viaje se ha llevado a todas, ha asegurado Rocío quien no siente que el futbolista le haya utilizado como tal, en parte me siento utilizada, pero en parte tampoco. ¿Qué os da ese señor que sé que os tiene a todas locas y en el fondo es un mamarracho? ¿Ha querido Sobe antes de entrar en terrenos más íntimos? Es una pregunta que cada día me hace alguien. En el fondo todas sabemos que es un cabronasao, pero cuando estás con él es el tío perfecto. Cómo te halaga, cómo te mira, te canta canciones de amor cuando te vas a dormir. Y es que al parecer, las canciones que las vuelven locas no son solo de una, sino que es un bien compartido entre sus conquistas. Rocío asegura que la canción que Aura dice que es para ella y especial, se la cantó a ella primero, es muy mentiroso y sabe mentir muy bien. Yo me pasé un montón, no tenía que haber dicho lo que dije, fue el despecho. Yo nunca he querido competir con ella porque sé que es una persona que no merece la pena. Yo no compito con ella, no compito con nadie por un tío. Hecho de menos cosas que he vivido con él, pero luego digo para qué, ha asegurado a Mar, arrepentida de haber sido tan dura con la madre del hijo de Gesé. Eso sí, a Rocío no se le olvida que le han llamado ladrona, el collar lo he devuelto, cómo voy a ser tan tonta de robar un collar y salir con él en público. Siempre me dejan de prostituta o que robo. Al ver que Rocío se estaba sincerando con ellas, Carolina Sobe ha aprovechado el momento para soltar la pregunta clave y saber que había de verdad en su supuesto embarazado, a ver solo te voy a decir una cosa, lo he pasado muy mal esta semana. Tú eres lista y lo sabes, llevo una semana sin salir, sin hablar, para mí ha sido un tema muy fuerte, no ha sido una tontería, he recibido un montón de críticas. Es una intimidad de una persona. He recibido amenazas. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.